¿Queréis que os hable de mi vida? Y eso no es fácil, hablar de uno mismo no es fácil. Bueno, yo la verdad que los inicios en la música los recuerdo desde que tengo uso de razón. Soy de Toro, y Toro es un pueblo que por la razón que sea, no sé si porque de allí era el maestro López Cobos, siempre he tenido una gran vinculación por la música. En mi pueblo siempre ha habido banda, una gran banda, La Lira, rondalla, coros, diversas agrupaciones. Yo desde niño sentí la inquietud, me presenté a las clases con el maestro de la sota, que de aquellas era director de la banda La Lira, y la verdad que una de las mejores decisiones de mi vida, digamos que un poco auspiciado por mi padre, que mi padre decía, mira Bernabé, si quieres ir a clases de solfeo y tal, y yo creo que con cinco o seis años empecé, y hasta ahora. Cuando yo empecé con el maestro de la sota, era el plan del 66, porque bueno, aunque lo disimulamos, yo ya voy para mayor, como se suele decir, ¿no? Y cogí el saxofón cuando me tocó elegir instrumento, pues yo creo, porque en la banda en aquellos momentos, pues podía venir bien, pero soy consciente de que, bueno, cogí el saxofón como podía haber cogido cualquier otro instrumento. Cierto es que a medida que fue pasando el tiempo, pues el saxofón lo he ido abandonando, porque realmente lo que más me gusta y me llena es el piano, que lo uso como herramienta para escribir música, para crear, tener una idea polifónica de las ideas. También es verdad que a mí cuando me preguntan, yo siempre digo, David, ¿qué eres? Docente, ¿no? Soy profesor, soy profesor de bachillerato y de secundaria, vocacional además, y me encanta. Lo único que bueno, pues empecé a jugar con esto de unir notas, ideas, y la cosa ha ido bien, y actualmente pues casi es una segunda actividad, ¿no? Y muy contento. El saxofón, yo siempre digo, como tiene una forma bonita, lo tengo ahí en el estudio, y queda mejor, a lo mejor yo que sé, si fuese un silbato, una dulzaina, con todos mis respetos a las dulzainas, ¿no? Pero realmente lo que practico es el piano y lo que me gusta es crear. Si me dieran a elegir, sería escribir música de cero, ¿no? Y no soy consciente muy bien de cuándo empieza, digamos, que esa especie de... Yo lo diría, incluso lo definiría como necesidad, ¿no? Es algo que tienes dentro, lo quieres sacar fuera, y tu manera de expresarte con el mundo, pues es a través de la música, creando, pues, un paso doble, en este caso una marcha de Serana Santa, una obra sinfónica, y bueno, me gusta ser versátil, aunque tengo mi sello, creo que también es importante tener tu marca personal. Como comentaba antes, pues me gusta tocar bastantes palos, bastantes géneros, ¿no? Sí que es verdad que mi mayor producción se centra en la música original para banda, pero bueno, tengo cosas para coro, para orquesta, música de cámara, etc. ¿Por qué marchas, no? Es una de las preguntas, o por qué una producción importante son marchas de Semana Santa, hasta el punto de poder completar un trabajo discográfico, que es el que vamos a presentar junto a vosotros, a la Unión Musical de Porzuelo. Pues porque soy de Zamora, soy torresano, como decía antes, y allí la Semana Santa está muy arraigada, es una de las Semanas Santas más importantes del país. Vosotros la conocéis bien, que ya lleváis unos cuantos años participando en dos procesiones que es allí en Zamora capital, y cualquier compositor que se precie. Yo me atrevería a decir que en España raro es el compositor que no ha hecho o un paso doble o una marcha de Semana Santa, y en mi caso, siendo zamorano, pues las marchas de Semana Santa tenían que estar muy presentes en mi repertorio. Bien, a la Unión Musical de Porzuelo, aunque evidentemente les conocía desde hace años por ir a Zamora y también por sombrar las redes sociales bien utilizadas, puedes ver el trabajo que hace cualquier banda, cualquier formación a través de YouTube u otros canales, pero es verdad que el año 2016, no quiero meter la pata así, el año 2016 marca un antes y un después en mi relación porque gracias a la cofradía del Santo Entierro, en concreto los cargadores del paso Conducción al Sepulcro, me dan la oportunidad, cuando me encargan la obra Camino del Sepulcro, de que sea con vosotros el estreno ese enero de ese año 2016 en el Teatro Mira, de Pozuelo del Arcol, y desde entonces la verdad que raro es el año que si no ha sido con la interpretación de otra obra, os he dirigido, o estrenamos también el Delirium Termens escrito para, le llamamos cariñosamente Carlitos, el hijo de Carlos el Maestro, pues al final hay un vínculo muy intenso, muy buena onda, como se suele decir, y conexión, y bueno, pues me parecía que podía ser una banda que cumplía las expectativas y sobre todo un poco los requisitos para poder en un tiempo récord hacer este trabajo de preparación y grabación del CD, entonces la relación jazz de amistad y sobre todo que es una banda vinculada también a la Sama Santa de Fábola, que el grueso del repertorio es de allí, porque participa en ella desde hace años. Gracias. 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 Bueno, en los tiempos que corren, la verdad que plantearse grabar un CD a nivel, digamos, comercial o negocio es complicado, a no ser que seas, pues yo que sé, Alejandro Sán, Estopa o U2, que sabes que ya tienes detrás una legión de seguidores que incluso, ojo, aun comprándote el CD, ahora con plataformas como Spotify, etc., ya no se venden CDs como se vendían antes, aunque seas aquí, yo que sé, Pablo Alboral, ¿no? o Melendi. Entonces, el objetivo es decir, tengo un recuerdo, tengo un trabajo discográfico, son cosas que van a quedar de por vida, y cuando nosotros no estemos, que esperemos sea dentro de muchos años, el trabajo seguirá, seguirá ahí, pasarán los años, y el que quiera podrá recurrir a él, ¿no? Entonces, al final, es una cosa que a mí me demandaban un poco, porque mucha gente de Zamora me decía, David, tú ya que tienes muchas marchas de Sama Santa, ¿para cuándo un trabajo donde las tengas recogidas, y puedas presentar al público este repertorio, que te diré que en Zamora hay mucho cofrade, o mucho público, que no tiene ninguna inquietud musical, no le gusta escuchar música de banda, o lo que podremos llamar clásica, pero sin embargo está escuchando marchas de Sama Santa todo el año, porque es un estilo que gusta mucho. Entonces, el objetivo es tener recopilado este repertorio, para toda la gente que ama la Sama Santa y su música, pueda, siempre que le apetezca, recurrir a ello, ¿no? Pero desde luego objetivos comerciales no hay, porque siempre va a ser más el gasto, como digo yo, que lo que se recaude, pero al final, bueno, pues son, estás invirtiendo en ti, ¿no? Son pequeñas inversiones en proyectos personales, igual que te compras un coche, pues dices, yo estoy invirtiendo en mí, y es un proyecto, en este caso conjunto, ¿no? Y la idea surge de mí, directamente, como proyecto personal, que bueno, pues tengo ya algunos anteriores, vendrán otros, y este, pues es uno más, en concreto con este formato de Sama Santa. La verdad que le estuve dando vueltas al título, porque yo siempre digo que hay que pensar en todos los factores, no es solo en lo musical, ¿no? Hay que pensar muy bien en la imagen, en un buen diseño, en este caso, a mí me acompaña desde hace muchos años ya mi buen amigo Pedro Alonso, el Santo Hop, como empresa, ¿no? de diseño, que me hace unas portadas y unos diseños espectaculares siempre, ¿no? En este caso no iba a ser menos, pero luego el título no es fácil a veces dar con la clave, ¿no? Y le di muchas vueltas. Y al final dije, perdónalos, ¿por qué? Es directo, es la marcha que más me identifica, es mi marcha más interpretada, en Zamora en concreto se ha convertido ya en un himno, pero en otros muchos lugares de España también suena, incluso en Andalucía, siendo, digamos, estilos un poco diferentes, porque ya sabes que esa diferencia entre sur, norte, sí que está marcada, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente que sí que hay diferencias estilísticas, ¿no? Aunque se siga una estructura. Y al final dije, pues ¿por qué no? No, la gente en cuanto escuche perdónalos y vea mi nombre, lo va a asociar rápido, ¿no? Y va a saber a lo que me refiero, ¿no? Eso por un lado, el título viene de ahí, de que es mi marcha más reconocible, mi marcha más interpretada. Y luego, por otro lado, pues el significado que puede tener perdónalos, pues la verdad que en los tiempos que corren, la verdad que hasta el mensaje se podría extraer, ¿no? Que es perdónalos con todo lo que ocurre en el mundo, tendríamos que estar perdonando a mucha gente, ¿no? Bueno, quizá a nosotros mismos, ¿no? A los que nos tendríamos que perdonar primero y luego ya perdonar al resto, ¿no? Pero bueno, el mensaje mezcla un poco de ahí ese final, ¿no? Pues esos lamentos propios de la música para ser una santa más castellana, un poco más sobria, fúnebre. Y ese final, que aún sin ser consciente de ello, la gente me dice muchas veces, en ese final parece que se canta, ¿no? Perdónalos, perdónalos. Y yo no reparé, pero digo, pues es verdad que parece como que encaja el título ahí a manera de estribillo, ¿no? Y ese final más abierto, pues es una especie de final de redención, de cierto optimismo, ¿no? Y de mirada al futuro. Y bueno, pues es una marcha que le tengo mucho cariño por esto, ¿no? Y de ahí que viera bastante apropiado, tanto por el mensaje como por lo que representa para mí, que el título del CD fuese, perdónalos. Bien, a nivel técnico he recurrido una vez más, ya he podido trabajar con ellos en más ocasiones y ofrecen dos cosas que yo aquí valoro mucho, que podemos extrapolar a la relación con la banda, ¿no? Profesionalidad y amistad, relación de confianza para poder hablar, como se suele decir, claro, ¿no? Y tomar decisiones sin dar rodeos, ¿no? Los técnicos, Manolo y Ángel, son Music Center de León y la verdad, pues siempre mis experiencias con ellos son muy buenas y son un trabajo muy serio, muy bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo siempre digo que cuando te planteas un proyecto tienes que tener en cuenta todos los factores, ¿no? No es solo decir contacto con una banda que me pueda hacer el trabajo, primero, evidentemente, con un maestro, en este caso, Carlos Herrero, ¿no? Y la unión de Pozuelo, sino que tienes que pensar en todo, ¿no? En fechas, una campaña de marketing y luego, por supuesto, todos estos aspectos técnicos, ¿no? Por un lado, el artístico, que es lo musical y diseño del librito, del CD, una buena imagen y luego ya vendrá el marketing, pero todo el tema técnico hay que tenerlo muy en cuenta y también son las cosas que no se ven, ¿no? Pero también hay que tenerlo muy en cuenta. Y, bueno, pues elegirles a ellos es porque ya he trabajado con ellos y, de verdad, que es una garantía siempre, ¿no? Y después, el trabajo, una vez que tienes todo esto organizado, pues hay que comenzarlo desde cero, como digo yo, ¿no? Es decir, con todos los frentes ya avisados y preparados, pero desde cero. A mí siempre me gusta dejar al maestro de turno, en este caso a Carlos, su margen de libertad para tomar decisiones, porque yo he escrito esa música, pero el que mejor conoce a la banda es él, ¿no? Entonces, pues en conversaciones previas por teléfono, antes de empezar a grabar, incluso aquí en algún ensayo general y durante la grabación, se han tomado decisiones en función un poco de lo que se escuchaba en la grabación. Ponemos un ejemplo rápido, ¿no? David habló en boca de Carlos. Aquí en Exceomo, una de las marchas, pues mira esto de aquí, queda mejor poner sordina, yo creo, porque las trompetas, pues por supuesto, ¿no? Tú le puedes proponer, pero es bueno que él también te proponga, ¿no? Por ejemplo, en tus manos soledad, el lamento final lo hacen solo los clarinetes, se le suman a los violonchelos, se le suman los violonchelos a los clarinetes, maravilloso, ¿no? Porque le da un color muy bonito y que va a marcar la diferencia, porque no todas las bandas tienen cuerda, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues eso, aunque tú no lo hayas pensado de primeras, tu cabeza tiene que estar siempre lo más flexible y abierta posible a estas causas, ¿no? Que son del momento, del día a día del trabajo, porque desde luego está claro que cualquier aportación va a ser siempre con la idea de mejorar y de que quede algo de calidad. Tú no vas a decir una idea por tocar las narices, entiéndeme, ¿no? Entonces, bueno, como con Carlos hay confianza de muchos años, la relación ha sido magnífica y todas las cosas que ha planteado, pues venían de atrás, del trabajo previo, de estudio de las obras, muy pensadas, muy meditadas y, por supuesto, pues se han tomado esas decisiones porque están más que pensadas por un profesional como es él, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo encantado con la relación y con el trabajo que se ha hecho, ¿no? De tomar decisiones aunque no estén en el papel, por así decirlo. Y ya solo me queda decir, pues que muchísimas gracias por el trabajo. No olvidemos que es una banda amateur con una calidad alta, muy alta, ¿no? Pero amateur, cada uno tiene su trabajo, estudios, etcétera y la verdad que el resultado, pues esperemos que a la gente le guste porque desde luego nosotros estamos muy satisfechos y ha sido, pues, un trabajo maravilloso, ¿no? Así que yo como autor y como persona que os metió en este lío, por así decirlo, pues solo puedo dar mi agradecimiento porque no olvidemos que la gente, pues, ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Y ha dejado de hacer su vida normal durante tres días para centrarse en este proyecto. Proyecto, además, pues evidentemente que tendrá su continuidad no solo, pues, en un grado de amistad, ¿no? Entre la banda, vosotros y yo, ¿no? Sino que además, bueno, pues la idea es que en la cuaresma del 2022 haya una serie de conciertos presentando el CD y que el público pueda escuchar en directo las marchas porque la música en directo creo que también es importante y más después de la época en la que venimos, ¿no? Donde está demostrado que la música, la cultura en general ha tenido un gran peso para hacerle a la gente la vida más llevadera después de una pandemia y de una pospandemia, ¿no? Así que mil gracias y, bueno, esperemos que nos sigamos viendo en el camino muchos años más.